Muy buenas entrenadores Pokémon, yo soy su amigo Kaiservendus y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Edición Amarilla Edición Glaze Ya sé que es feo Bueno Hice algunas modificaciones Y conseguí esto 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 ¿Para qué? Lo que tengo un defecto No es hacia los Game Sharks Es que Me gusta elegir Si tengo un Pokémon Me gusta tenerlo en cierta O sea, si tengo un Scizor No lo quiero en una Safari Ball ¿Eh? ¿Eh? No sé, me gustaría en una Acopio, turno O hasta en una lujo Entonces, pues soy muy payaso en eso Entonces dije, no, no quiero pasar por alto esto Y como nos sale luego, luego un Mod Keep Dije, el Mod Keep en Pokéball No No, no, no y no No quiero en otra Pokémon Inventor ¡Cáese! No te lo vas a creer Pero esos chicos no nos dejarán ir al pantano Nadie va a entrar al pantano ¿Molestando? Te molestando, inocentes equipofusión Nunca pensé que llegarais tan bajo Ya he vencido al resto de vuestra vano en el pantano Así que no tenéis ninguna razón de estar aquí Si tenéis algún problema, mi Dark Cry lo arreglará No son mira Vámonos Los objetivos se han cumplido aquí ¡Vamos! ¿Os han hecho daño? No Gracias, tío Perdón, permitidme presentarme Mi nombre es Blake Y soy uno de los cuatro miembros del Élite de Tunoth He decidido ayudar a los entrenadores con problemas como vosotros Sin ánimo de lucro Por curiosidad ¿Por qué vas al pantano? ¿No es el mejor sitio para ir? Estoy interesado en conocer Las ruinas del pantano Kaiser me está escolgando para protegerme de cualquier Pokémon No tengo ningún Pokémon ¿Eh? ¿No tiene ningún Pokémon? O sea, ¿conoce a un profesor Pokémon? ¿Y no tiene ningún Pokémon? No, pues sí Likipofusión están en esas ruinas en estos momentos Déjanme escoltaros para asustarlos Estoy seguro, Kaiser, de que no quieres estar controlado por dos adultos No, no, no No, no Estoy todavía muy joven Eres entrenador Esfuérzate por tus sueños Y segúrate de sernos realidad Algún día quizás peleemos ¿Quién sabe? Vamos, inventor Las ruinas nos esperan ¿Por qué le puse esa voz? No tengo ¿Qué pedo? ¿Qué onda contigo? Hola, hola, hola Bueno El pantano... No sé qué Un sroomish Vamos a capturarlo Nomás por... Nomás por gusto Me... Bolsa Una safari ¿Qué se mete en una safari? ¿Darle un mote al sroomish ha capturado? Eh, no ¿Qué es esto? Una pokémon ¿Por qué si tengo un chorro ya? Por el amor al tipo bicho Eh, ¿por qué? ¿Quién quiere a los tipo bicho, tú? Un catherfy Vamos a derrotarte hijo No, no, no No me interesa hacer esto Quiero derrotarte De vuelo a un ping-pong Otro ataque rápido Una sroomish Otro Una chiquilla sroomish Vamos a pelear Se aprovechan de que ahora sí Ya tengo dos pokémons Estamos en serios problemas Muchachos Pero lo que se llaman Serios Crítico Bien dos, Friolu Se recupera amarillo Aunque nos Reduzcas la velocidad Mi Ruiolo Te va a atacar primero Siempre ¿Quién es eso, hijo? Crítico ¿No estás con todo, Ruiolo? Unicants Unicants Vamos Vamos Otro entrenador No Intentando pisar el barro Los barretos que traes Porque eres un puberto No puede ser No la venené No la venené Vamos Salen crítico Ay no Y se me ocurre hacer pro Esto estará enbananado Me desmayé justo antes de Llegar acá Vámonos Otros roomies No quiero ningunas roomies Grown Unicans 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 Ha aparecido Me va a decir ¿Por qué estáis aquí? Cachorro de hombre Y le va a decir al Río Lú Cachorro de perro Un cachorro de un perro Hola Me encanta el pantano No se nota Estás en el mero agua En la mera agua No puede ser un picho Si me electrifica mi infarto Es que no puedo creérmelo Es que no puedo creérmelo Puño certero Aguante Tengo el agua Aguante Ah es el que prepara su Key no Vamos a ver si lo puedo hacer Le descaca todo Ah, sí Y aquí ya mantienen el tipo hada Ah, otra vez no Me encanta Sigue bajando muchísimo Que lo hubiera hecho un psíquico No lo destroza, Riolu Oh, Kaiser Han llegado en el momento Justo como sospechaba Se nos han colgado Mientras nos girábamos Por busca de una lápida Mira, parece que Parece muy sospechoso No parece ser nada bueno ¿Quieres ver a un miembro de la élite en acción Kaiser? Ven conmigo Entonces, inventador Será mejor que te quedes aquí Estarás a saldo Pensé que la escoria se había ido con el rabo entre las piernas Te has colado aquí para conseguir información que yo quería obtener Me van a recibir con la sede como un héroe No tengo tiempo para jugar con vosotros Hasta la vista, idiotas Yo creo que me vas a ir hasta la vista, baby Wow, saltó Trápida Oh, ¿estás bien? Habéis ahuyentado a ese Wow, impresionante Creo que ya he conseguido ver suficiente Gracias, Blake y Kaiser Toma esto ¿Pokecom? El Pokecom es un dispositivo creado por mí Traduce el idioma de los Pokémon al idioma humano Y vice-versa Espero que te ayude en tu viaje El texto que se introduzca con el Pokémon será marcado con este color Subo en mi casa Estaré más feliz allí Podré trabajar tranquilo, nos vemos que a Izer ¿Y se van los dos? ¡Qué ruinas extrañas! ¿Ah? ¿Qué ocurre? ¿He vuelto a otro universo de nuevo? Oh, pensé que estabas conmovido ¿Me recuerdas? Mi nombre es Luke Soy el que te salvó la vida la otra vez ¿Cómo predije? Has vuelto de nuevo Como soy amable te lo explicaré ¿Quieres ayudarme? Estoy buscando un Moth Keep Que huyó Está por algún lado Pero no lo he encontrado Te lo agradecería si lo encontrases por mí Si lo encuentras te lo explicaré todo Olvidaré por completo Déjame curar estos Pokémon Gracias por tu ayuda Hola Moth Keep Hola Moth Keep ¿Qué escondió? Voy a guardar aquí Por si Lo mato No lo quiero matar Un Etermax Buenísimo para la liga Pokémon Si, lo vieron en el último capítulo Moth Keep Moth Keep Ataca Vialu Vamos a atinar ahí Captúralo Captúralo ¡Qué boludo! Hang on Modfish ¿Quieres tener un...? No Tenemos un Moth Keep Pistola a agua Kaiser Buen trabajo El portal a tu universo Vuelve a funcionar Pero a ligera Lo mejor que Deja de funcionar en breve No tengo tiempo Para explicarte ¿Qué pasa? No, no cambia el texto Qué raro Bueno Pues vamos a dejarlo aquí Hemos capturado a Moth Keep Tenemos una muy buena Este Partida ahorita Entonces pues vamos a Ver lo que pasa En el próximo capítulo De mañana ¿Va? Nos vemos mañana ¡Adiós! ¡Adiós!